Hola y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a estar decorando la sala y originalmente nomás iba a decorar con blanco y negro y colores más neutrales, pero creo que eso no va a ser la ocasión, así que voy a estar incorporando ya los colores tradicionales también porque como ya empecé a trabajar, como que no me da tanto tiempo para estar cambiando la decoración, así que voy a estar incorporando los blancos con lo tradicional y a ver cómo nos queda esta sala, así que vámonos a decorar. Así es como se mira mi sala ahorita. Tengo todo muy neutral. Como pueden ver no tengo mucho color aquí. Y esta área. Y aquí ya acomodé esta canastita con este ramo de aquí y hojas secas y también con esta calabaza y me encanta como se mira aquí en esta sillita. Y por este lado es lo que me queda de decoración que pienso usar aquí en la sala. Así que vamos a ver con qué vamos a empezar. La primera área que vamos a empezar a decorar va a ser aquí en esta área de la televisión, este mueble de aquí. Voy a estar reemplazando estas hojitas de aquí con unas hojas más tradicional con este color rojo con naranja y también le vamos a tratar de agregar unas calabazas blancas para que no todo sea tan naranja. Y por último también nomás le vamos a incorporar esta calabaza de aquí. Me encanta esta calabaza. La compré el año pasado y tiene aquí estas hojitas de metal. Me encanta como se mira y la textura que tiene. Así que vamos a decorar. Y también vamos a quitar ya los pájaros que tenía aquí porque ya no es tiempo de tener los pájaros fuera. Y ayer mi hijo me ayudó a quitar todo el polvo. Así que creo que todo debe de estar limpio. Las vamos a incorporar aquí. Estas hojitas. Ojalá que no tapen la televisión. Y aquí nomás las vamos a acomodar. Me encantan esas hojas. Y una calabaza por cada lado. Y ya nomás acomodamos las hojitas para que todas estén como apuntando para la misma dirección. Y ahora vamos a acomodar esta calabaza. Y esta creo que... Déjenlas acomodo para que me puedan ver. Esta creo que la voy a estar agregando aquí en esta área junto con la bocina. Así. Y tal vez agregue otra aquí en esta área de abajo. Pero por ahorita así lo vamos a dejar. No vamos a saturar tanto el espacio. Así que vamos a seguir con otra área. Para esta área de aquí estoy pensando que esta almohada, este cojín de color naranja, es como color más como quemado naranja, no tan así brillante. Y le voy a quitar esta de aquí. Y vamos a agregar esta almohada. Me encanta ese color. Lo tuve por muchísimos años. Tiempo completo en mi casa. Me encantaba tanto. Y ahora estoy pensando que aquí en esta canasta me gustaría poner como calabazas, pero no tengo nada así de grande. Así que estoy pensando que tal vez unas flores. Si le agregamos unas flores. Y tal vez... Como tenía este monito de aquí, pero le corté aquí el palo para ponerlo en otra decoración. Pero vamos a ver cómo se mira aquí. Vamos a hacer que se siente aquí arriba. Así. Oh, me encanta cómo se mira. Así. Y... Pues tal vez si luego compro una calabaza más grande que la pueda colocar ahí, lo hacemos, pero por ahorita así se va a quedar. Y ahora vamos a seguir con el sofá. Y tal vez las mesitas de los lados. Les vamos a agregar nomás una calabaza. Y eso va a ser todo porque no vamos a poner tanta decoración para saturar todo el espacio. Y nomás le estamos agregando ese toquecito a la decoración que ya tenemos en casa. Y para el sofá de aquí de atrás de seccional tengo esta almohada, este cojín. Miren nomás el detalle de la calabaza aquí con este hilito. Me encanta cómo se mira y dice thankful, que quiere decir agradecido. Y la vamos a cambiar por la gris que tengo aquí. Ahí está. Esa de allí me encanta cómo está quedando. Vamos a guardar esa luego. Y ahora vamos a decorar las mesitas de helado. Así que ya me lo acabamos. Vamos a seguirle. Y aquí en la mesita, como pueden ver, ahorita no le tengo nada. Nomás este florero y una veladora aquí. Siempre me gusta tener veladoras blancas porque siento que van con todo. Le pueden nomás agregar un poco de color. Pero para esta temporada sí tengo una de color naranja que compré el año pasado. Y es de calabaza con nuez. Huele riquísimo. Quisiera que ustedes la pudieran oler. Y me encanta esta que es como tiene madera y el color naranja quemado. Así que la vamos a poner aquí. También este jarrón que ya tengo yo. Y tal vez le quebramos un poco aquí. Tanto color oscuro con esta calabaza blanca. Me encanta. Como está sencillo, pero todavía da ese toco. Ay, siempre digo yo cosas así. Ese toque de otoño. Y ahora la otra mesita. Creo que nomás una calabaza en aquel lado. Y es todo lo que le vamos a agregar aquí. Así que vamos para el otro lado de la sala. Para esta mesa de aquí, tengo aquí mi plantita. Que siempre tengo aquí para que le dé más luz. Y nomás esta G de metal. Y creo que como para esta área de la sala ya tengo mucho color amarajado. Le voy a poner esta calabaza de estambre que también tengo del año pasado. Y pueden ver que tiene allí unos brillos. Y esta nomás la vamos a colocar aquí. Y eso va a ser todo lo que vamos a agregar. Voy a tratar de buscar otra almohada color naranja para el sofá. Y ahorita les enseño cómo quedó todo. Yo sabía que tenía más cojines de color naranja. Porque les dije que antes yo tenía ese color todo el tiempo. Y me fijé en estos cojines de aquí porque estas son fundas. Recuerden que mi perro Leo al segundo día que las compré. Y se comió esta cosita de aquí. Miren, miren cómo me las tiene. Ay, ay, ay. Pero eso fue cuando lo dejamos solo un día. Cuando, ¿saben cómo todos empezamos a ir a, de vuelta a trabajar o salimos? No recuerdo qué pasó. Pero, ay, ya la acabé de romper yo. Así que ya no es nomás él. Pero tengo aquí estos de color naranja. que ve usado con estas fundas. Pero miren. Van a quedar perfectos para esta temporada. Y tengo aquí estos blancos que voy a seguir usando. Así que voy a poner, creo que el color blanco atrás. Y no más este color naranja aquí. Me encanta. Ni tengo otro por el otro lado. Deja. Voy a acomodar este. Y ahorita les voy a enseñar cómo quedó todo. Y así es como me quedó la decoración. Por este lado de aquí, solamente le agregué estas hojitas que estaban en la área de televisión. Y las puse aquí en la escalera. Y aquí solamente le agregué esta calabaza de madera. Aquí color naranja. Por esta área de aquí, les agregué las hojitas. Y esta calabaza con las calabacitas blancas a las orillas. A esta área de el sofá. Aquí tiene el color naranja en el cojín. Y me encanta cómo quedó esto de aquí. Como estas flores blancas allí con este monito de allí. Como que le da el toque de otoño. Y como ya teníamos mucho color naranja. A esta área nomás le pusimos aquí esta calabaza blanca. Y al sofá le agregamos aquí el color naranja también. Con los cojines. Y este de aquí es mi favorito con la calabaza. Y lo último que hicimos fue decorar aquí esta mesita de aquí. Y nomás le agregamos allí esa calabaza y esa veladora color naranja. Y así es como nos quedó la sala. ¿Qué les parece? A mí me encanta cómo quedó. Porque tiene ese color naranja. Pero no está todo tan saturado. Y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber pasado un rato de su día conmigo. Espero que les haya dado ideas para cómo ustedes también pueden decorar. Y los miro en el próximo video. Adiós.